Con ustedes, la voz del Paraguay, Juan Antonio Rolón. Juan Antonio Rolón. Yo no sé qué me pasa, amor, y no puedo evitarlo, no. Cuando escucho a la cumbia yo, me comienzo a mover al sol. Esto a mí me gusta, no quise tanto, pero a las venas les gusta más. Bailan sin descanso, para complacerme, nunca se cansa ni me pides más. Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame ese paso, que te vienes tú de lado y que te luce bien. Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame que el otro, que le hincas de un lado a otro sin perder el son. Bailarín, bailarín, ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. Tu bailarín, bailarín, ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. ¡Eso, eso! ¡Así! Bailarín, bailarín, ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. Bailarín, bailarín, ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. Bailarín, 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 ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. Bailarín, 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 ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. Bailarín, 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 ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. Bailarín, 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 ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos. Bailarín, 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 En la cárcel del amor, me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado, por eso soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete del amor, por eso aunque no quiera soy de ti Que no importa lo demás, si sé que yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy, de un corazón, que vive preso entre las rejas del amor Y que más da, vivir así, me hace el perpetuo a que me ven, solo por ti El que suena contigo, siempre platica de ti El que te ofreces unido, lo construyó para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir El que siempre te añora, y quiere ser tuyo El que sabe si te adora, y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño, es mejor morir Y yo no sé, porque, ¿y qué te quiere? ¡El rayo! ¡Jaumeño! Con ustedes la voz del Paraguay Juan Antonio Borromón Juan Antonio Borromón Por tus tristezas, cuantos engaños Yo he sufrido por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se ve tu corazón Barato, porque alguien le engaño Barato, que me lo quiere comprar Barato, se ve tu corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se ve tu corazón Barato, porque alguien le engaño Barato, que me lo quiere comprar Fíjese, mayo carajo El show de Juan Antonio en radio Chupa como loco Yo te amaba Yo te amaba Y vivía Para ti Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste vida Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me quería A mí me tocó llorar Por querer a quien me quería Esa mujer Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara Y que jugara Con mi pobre amor Siempre confié En sus besos En sus caricias Y promesas de amor Esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rodeo en mi llanto Cuando sea lejos Con ustedes La voz del Paraguay Juan Antonio Rolón Juan Antonio Rolón Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión En una aventura Teniéndote a ti Queriendote así Vida mía No me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón 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 Perdóname Quiero Perderte Perdóname Sin ti No viviría Eres mi vida Mi verdadero amor Mi verdadero amor Desde Paraguay Va en agua Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro Que es duro Soportarlo Que es difícil Es difícil En la penumbra De mi habitación Donde tantas veces Hicimos ser amor Estás sufriendo Estás sufriendo Mi corazón Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es Venir Sin ti Reconozco Que eres parte De mi Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Lo que es difícil Es vivir Sin ti ¡Yaúl carajo! Juan Antonio Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su honor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo a quemar Justo en ese momento Que le diría La verdad Él dejó Lo que Dios Le dio Pero ella Lo traicionó Cuando estuvo Solo Otro hombre Se entregó Él va a Solo Sin un amor Y ella Sola Con la Quedó Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde Pecaban Era su amor Lo que importaba Todo se terminó Todo a quemado Estrán Justo en ese momento Que le diría Que le diría La verdad Lejó Lo que Dios Le dio Pero ella Lo traicionó Cuando estuvo Sola Otro hombre Se entregó El vagas Solo Sin un amor Ella sola Con la Quedó Arrepentida Y llorando Por su error Estás escuchando Chupa como loco Lo que Lo que ¡Hajajajajajajaja!